Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. ¡Hagas eso! Dime cuándo tú. Dime cuándo tú. Dime cuándo tú vas a volver. Supuestamente el juego este llega a un punto en el que se convierte en un metroidvania. Un metroidvania. Sí. Tienes que hacer mucho backtrack. Para... Para eso, para... Dios mío. Para buscar cosas. Exacto. Como este, como Blasphemeral. Exactamente, sí. ¿Qué? Me huele a que les dieron. No sé cómo. Me pararon random y me dieron un tiro en la cabeza. No sé si fue un partner. No sé quién carajo me habrá dado. ¿Qué te dice el hombre? No sé si me mataron. ¿Qué carajo fue? No estábamos... Estábamos solo ahí. Eso fue como que de momento. Es imposible que haya sido una bala... Una bala loca. Cabrón. Qué random. Ay, no te sale cuando te mueras. Sí, me sale, me sale. Pero no sé quién carajo fue. Está bien jaro esa mierda. No, no te salgas. No. No. Dale cabrón, activa la mierda esa, avanza Estoy f***ing one shot Hay más gente aquí Me gusta que cuando aquí te metes bajo el agua, la canción se escucha bien, la música se escucha bien de eso, bien, ¿cómo se dice? Es como si estuvieras bajo el agua Bien chill No, no, es la misma canción, pero con ese efecto, como si estuviera, como si estuviera este, bueno, estuviera debajo del agua, ¿eh? Sumergida Ok, estamos de vuelta Robert, vas a ver el documental de Walter Mercado en Netflix Ok Tu opinas ¿Tú opinas que la muerte de Walter Mercado derrumbó la... el force field que estaba protegiendo a la tieja? Fueron dos cosas La muerte de Walter Mercado Y... la muerte de Jarambé La muerte de Jarambé yo creo que dolió más Y la reventa de Juan Gabriel ... Jajajaja Jajaja meat dodge any Jajaja Jajaja Jaja ce otra cosa fue wrong Jajaja O la muerte de general Na, la muerte escucha bien ahí, la caída de Pero es el de Mana Están bien... Que cabrón, no olvido que esa a mí se llama Antrax Estás jugando Carlos Tutti Ok Carlos mi putti Yo vi que están saliendo esos updates de 40 GB a más No, fue un... Multiplayer paga ahí 3 GB Me dejé de tiro con dignidad Ese juego me está consumiendo toda la memoria Por ahí va a ser con un circulador 1 Ya chabrón Prefiero tener como 5 o 6 juegos Que pesen poco a tener uno que pesen mucho No Que pesa con cojones el juego de ese Lo puse a mí No 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 Ni 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 ¿Qué pasa ahora? Se metió aquí dentro, el cabrón Ah, lo cogió de lejos El cabrón, tenía el perk Me cogieron una mierda de esta De lejito No, me mataron otra vez S**t Hello duty Information Jijijija, diablo 400 giga 195 Bueno, hice el pollo Pero de hecho me quedo bien salado. Este es algo en cojones. Me parece. Pero salado, salado, salado. Y pues bajo de leche de soya. De soya y soya. Quedo amasado todavía. ¿Dónde está? Está bueno. La tipa esa que se quita la peluca. ¡Dónde está! ¡Dónde está! Oh my God, I'm making up the wrong, baby. Girl, yo ass pulled that wig off like it was a hoodie. You must be ready to attend this barbecue, my city sister. Yo, barbecue, what the fuck is going on with your cranium, man? Yo hella like cemetery grass. Yo shit like daycare carpet. Yo shit like a dirt bike road from misguided half to July last. A motherfucker dropped a spark plug from the very top of Eiffel Tower that they landed on the way and popped and dismantled all your airfollows. Hey, baby, what the fuck is going on with your cranium, baby, ready to look at it. Yo ass like the trouble on these. By the fact, yo ass stopped down low and 10% of your luck left. When God created a few people all the time, he started craving you at 11.59am and stopped there at 12pm right when he got to your air. Yo ass got your light voice on low. If you get another firm you're in, yo ass gonna pass away. Hey! Wow! 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 Mira, tiene la... Ahead, tiene la... Pow. Wow, wow! Whoa... Whoa! Whoa! Cool, okay! Her first time seeing the sun in seven years. Ow. Este maté a un hijo de puta con un auto ¡Ey! ¡Ah! ¡Revivió el pana! ¡Qué mierda! Eso es lo que no quería Vamos a partir a estos huele de bichos Está poniendo difíciles también, ¿lo viste? Estas están incendios aquí también El messenger El ninja que viene ese que decía ahorita Se siente bien cabrón, pero ahí está jugando un juego de esos de super viejos cabrón Genesis, Game Boy, whatever ¡Ah! ¡Me dios! ¡Suscríbete! 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 Pasa a matar de nuevo. ¡Toma! Para que no se jasca. Ya mismo, ya mismo. Ya voy a salir. Voy a salir ahora mismo. Paso mismo. Cabrón, esto está difícil. ¡Toma, mamabicho! ¡Mamame el bicho, cabrones! Me llevo los dos bounties porque yo estoy cabrón. Créeme, Yanil, que no lo dudamos. En verdad no sé por qué a este punto tú no te metes en los pro games. Y no estoy jodiendo. Se los armaste a los dos, cabrones. Yankee lo invitó a jugar Splatoon. Y me llevo el automático. Jugar Splatoon Competitive.